Me siento muy contento en este día y si acaso meto algo que no va, me lo excusen porque estoy emocionado. Emocionado, he estado en Español Núñez. Con Eduardo y tú mi gente acá. Sí, señor. Reconociendo de los hombres que no comen pollo gringo. ¿Y qué pasa con el pollo gringo, compadre? Yo he llevado una receta a ustedes de los hombres ya de aquí para allá. Dígala a ver. Para que no sean bembuses. ¿Cuál es la receta? No coman carne de cojrai. Eso tiene química. Oye, primo, carne de cojrai no. Coman carne criolla. Wow. Pecado, cosa de griego. Para que la mujer no tenga que decirle, te va a dar mi bembu. Los bembuses son esos que comen eso. Desde que comen una carne de pollo, dos carne de pollo, duermen hasta el otro día. Ay, anestesiado totalmente. Y la mujer te va a dar mi, te va a dar mi. Está anestesiado. Está complicado. Ya, muero, no hombre como usted, cojo. Sí, don Español Núñez. Vámonos, vámonos. A tu brazo vengo, a tu brazo vengo, hoy que te quiero abrazar. En tus lindos labios, muy bien perfumado. Tu linda boca, quiero abrazar. Oye, negalina, te quiero abrazar. Oye, negalina, te quiero abrazar. Ay, en tus lindos labios, yo quiero abrazar, maldita, en tus lindos labios. Yo quiero abrazar, yo quiero abrazar, mami, en tus lindos labios. Ay, me voy a abrazar, mami, en tus lindos labios. 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 ¡Vamos! ¡Ay, carame, pala! Yo te voy a cantar Ay, carame, mamá Yo te voy a cantar Conmigo te cuesta No estás pagana Conmigo te cuesta, mamá No estás pagana No estás pagana, diabla Conmigo te cuesta Ay, carame, no hay dos Esto es la verdad Ay, carame, no hay dos Esto es la verdad Ay, pa' el pueblo de Tenares Y España se va Ay, pa' el pueblo de Tenares Y España se va Y España se va Pa' el pueblo de Tenares Ay, carame, no hay dos Música Pero bueno, compay Esos son los aplausos que me gustan Sí, señor, que se lo ganó Aplausos sin pedirlo Sí, señor Hay muchos que dicen, usted no aplaude Digo, usted se lo ha ganado Carajo Gánese el aplauso ahí Dígame, primo Con el gaya y la mojecilla Lo explicó aquí ya ¿Y qué pasó? El tema que usted dice, no cree que el amigo El amigo viene de qué ¿Cómo es el asunto? Eduardo, no es que no haya amigo Pero hay que probarlo en la mala Pero el asunto que dice el compadre ya Cuando usted llega a Ibarro Que ya no tiene de nada, se le daña una cosecha a papagay Arruinado completamente Y usted cree que es amigo mío Y yo voy y lo felicito Digo, me está pasando esto Y se le manda, se le esconde Ese no es amigo suyo Ay, 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 ay No es amigo Amigo es el que cuando usted le dice Tengo un problema, ¿qué le pasa? Tengo que hacer un pago mañana No tengo que comer La familia enferma Dígame que le falta Tanto, tenga Ese es el amigo suyo Ese es el hombre Bambú Ay, ay, ay Entonces, español Usted me hizo un cálculo ahí Que de dónde viene la cosa Que el amigo viene de queso El ratón viene de dónde Usted sabe que amigo es el ratón de queso Y lo suyo, ¿verdad? Sí El queso lo hacen de qué, Eduardo? De la leche La leche la da quién? La vaca ¿Y la vaca tiene qué? Tiene cuerno Diabo Ay, ay, ay Me dijo cuerno en la cara Coño Usted le dice a uno Usted es amigo mío Es porque le está cogiendo a la mujer Ay Eso no me ingresa, coño Uno baila bien Vamos a cerrar con el hombre tacaño Porque aquí aguanta el hombre español Yo quiero saludar al comandante Que se ve que es muy serio El comandante Sánchez Y el comandante Martínez Que están por ahí Eso no son de los que sacan Uno de las casas No, no, no Eso lo cubre Así mismo, coño Háganse y soito, mis hijos Ay Eso está acabando con los bambuses Que se enganchan a Jay Ay Vamos a hacer un saludito final Para la gente que está en sintonía Y finalmente con este tema nos vamos Está Joel González Santos Sierra Chepito José Mildred Domínguez Denny Alan Peralta Eduard T Francis Veras Ramiro Dager Francis Ferreira Miguelina Cruz Cristian Reyes Lanera Bella KD José Alonso Pedro Ramírez Leocadia Espinal Margarita Castillo Berto Cava Juan Cruzeta Wander Geraldino José Miguel Payans Pruma Paca Ruma Paca Aneudis Álvaro Christopher Rodríguez Saluda Tony Barbería Y se queda un saludo Nicole Koch Y los que faltan Y los que faltan caramba Quedarán pendientes Y los que faltan caramba Música Para Santiago me voy a mudar Para Santiago me voy a mudar Que mucha gente buena Es lo más que hay Que mucha gente buena Es lo más que hay Que es lo más que hay Mucha gente buena Para Santiago Me voy a traer a la ley Para Santiago Me voy a traer a la ley Que mujeres bonitas Es lo más que hay Que mujeres bonitas Es lo más que hay Que es lo más que hay Mujeres bonitas Aquí está Español Núñez Me estoy en fiesta En un hombre coño Que se baña José Manuel Con lo más que hay Ay, pueblo de Santiago que yo vengo a vivir Ay, pueblo de Santiago que yo vengo a vivir Y estos son los puntos que me hacen feliz Y estos son los puntos que me hacen feliz Que me hacen feliz Y estos son los puntos Yo sé que aquí hay mujeres de las que me gustan a mí De las que me dicen te va a doy mi bambú Sí, señor ¿Verdad que hay, Manuel? Que yo hay Yo sé, Eduardo, que hay Oye, comandante, esa es la verdad Oye, comandante, esa es la verdad Que yo le digo adiós, España se va Yo le digo adiós, comandante, y España se va Ay, España se va Yo le digo adiós Comandante, te voy a decir Comandante, te lo voy a decir Me siento orgulloso de yo verlo aquí Me siento orgulloso de yo verlo aquí Ay, yo verlo aquí Me siento orgulloso Ay, pueblo de Santiago Me voy a estar a la de ahí Ay, pueblo de Santiago Me voy a estar a la de ahí Mucho hombre de gusto Es lo más que hay Es lo más que hay Mucho, muchacho Es lo más que hay Y es lo más que hay Mucho hombre de gusto Yo le digo adiós Esta es la verdad Yo le digo adiós Y esta es la verdad Oye, muchacho España se va Hermandito toque de caída Hay que irse temprano, comandante Para ayudarlo a usted De verdad que sí Y esta es la verdad ¡Sí, señor!